Amigos del glorioso azucarero un feliz lunes para todos un feliz inicio de semana esta es la previa al partido deportivo Cali contra Unión Magdalena que se jugará hoy lunes 29 de agosto en el estadio del deportivo Cali Unión Magdalena recordado por ser el equipo que subió a la primera división gracias a la chicharra paralizadora artefacto extraído del Chavo del Ocho el cual al activarse producía un sonido mazamorresco de carrito de mazamorra y paralizaba completamente al adversario o rival dos realidades diferentes deportivo Cali último en la liga tres puntos de 21 14.2 por ciento de rendimiento Unión Magdalena virtualmente se ubica en el sexto puesto con los mismos puntos del tercero con 14 puntos rendimiento del 58.3 por ciento o sea una una muy buena campaña una buena campaña para resaltar de esos 14 puntos nueve los ha logrado de visitante para resaltar también digamos su gestión contra los equipos más grandes de la liga contra los que ha jugado este semestre pues le ganó al Tolima perdió con Millonarios y Bucaramanga y empató con Nacional resumiendo es un es un rival duro un hueso duro de roer pues un buen visitante y es una prueba muy exigente para el deportivo Cali dado pues que el Cali tiene el agua en el cuello tiene que sumar de tres sí o sí yo pienso que Mayer aún está en periodo de prueba como se dice en el target laboral y hasta ahora pensaría yo que más ha hecho para para irse que para quedarse los números no lo ayudan no lo avalan pero bueno esta es la oportunidad de sumar de a tres contra un rival duro y ojalá así sea Deportivo Cali pensaría que saltará al terreno de juego con un 4-2-3-1 hombre de acuerdo a la lista de convocados pensaría que iría Humberto Acevedo en el arco atrás irían estaría el regreso de Guillermo Burdizo haciendo pareja con Germán Mera de laterales Mafla y Juan José Mina y dos volantes de contención diría yo Robles y Camargo aunque un compañero del grupo de trabajo muere muere grita hace show hace pataleta porque quiere ver el debut de Fabri Castro ya en Cerrito mandó a imprimir o estampar camisetas que dicen I love Fabri Castro con un corazoncito verde lo más de coqueto bueno más adelante irían tres tres jugadores Teófilo como enganche Teófilo viene haciendo una muy buena labor de tres cuartos hacia adelante y hay que dejarlo ahí no hay que ponerlo para recoger el balón atrás ni nada sino que hay que llevarse la redondita al hombre y para que para que él es el que sabe qué hacer con esa vaina el que sabe qué hacer con la redonda entonces entregársela porque de tres cuartos hacia de tres cuartos de cancha hacia adelante es cuando es donde él hace daño entonces Teófilo enganche y como extremos irían Johnny González y Kevin Velasco y en punta Angelo Rodríguez que pues está de amores con el gol está de luna de miel con el gol y pues eso hay que aprovecharlo entonces nada creo que se vamos a ver un muy buen partido hoy un partido disputado un partido peleado luchado con dos equipos que van a dejar todo en la cancha y bueno esperemos ver buen fútbol y que el Cali sume de a tres soy Andrés López Nieto un abrazo para todos no olviden suscribirse a nuestro canal darle click a la campanita y bueno nos estamos viendo en siguientes programas un abrazo chao chau 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 chau